Ocho en punto de la noche, iniciamos esta emisión estelar de la noticia, conectándonos con la señal del Palacio de Miraflores, desde donde nos informa nuestra compañera María Jiménez. Adelante. El contacto lo establecemos nuevamente desde el Palacio de Miraflores a propósito de la reunión, el Consejo de Estado que preside el Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, con participación de todos los poderes públicos y representantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Bueno, muy buenas noches, Presidente Nicolás Maduro. Saludamos muy especialmente al Presidente de la Asamblea Nacional, al Diputado Parra, al Presidente del Poder Judicial, doctor Michael Moreno, al Presidente del Poder Moral, doctor Elvis Amoroso, al Vicepresidente de Soberanía Política, el General en Jefe Padrino López, al Vicepresidente de Comunicación, doctor Jorge Rodríguez, ministro Carlos Alvarado, saludamos al gobernador del Estado Miranda, que está aquí en representación por los gobernadores y gobernadoras del país, y saludamos al almirante en jefe, jefe del CEO. Bueno, Presidente, hemos considerado a la luz de las graves amenazas que se han presentado hoy por parte del gobierno de los Estados Unidos, y en medio de la pandemia que azota al mundo entero, donde Venezuela sin duda está librando una heroica y ejemplar batalla. Hemos considerado relevante la convocatoria de este Consejo de Estado para que este órgano, consultor, asesor del gobierno nacional, pueda presentar propuestas al Consejo de Estado que serán elevadas a su consideración, conforme a lo que está previsto en el artículo 251 y 252 de nuestra Constitución de la República. Hemos hecho una exposición, Presidente, de las políticas que a través de la Comisión Presidencial para el Control y la Prevención del COVID-19, hemos venido ejecutando bajo lineamientos directos suyos cada día, que ha significado desde que iniciamos esta campaña para evitar la transmisión del COVID-19 en Venezuela, hemos hecho evaluación del efecto de la cuarentena social y colectiva, donde nuestro pueblo sin duda es un ejemplo para el mundo. Siendo una cuarentena voluntaria, bueno, el acatamiento es prácticamente generalizado. Eso yo creo que es un punto a resaltar, porque el control del COVID-19, yo leía unos expertos por allí, decían, no lo van a dar, no lo van a dar los países más poderosos, sino que lo darán los pueblos más disciplinados, y el pueblo venezolano está dando una demostración de gran disciplina. Así que hemos hecho evaluación, no solamente de la cuarentena, sino también de la vigilancia epidemiológica, del control epidemiológico, del seguimiento epidemiológico y sanitario, y bueno, ya usted tiene el informe actualizado sobre los casos del día, y hemos visto también los resultados del pesquisaje ampliado y personalizado, que se ha ampliado con la llegada de un millón de pruebas rápidas de la República Popular China a Venezuela. Así que, presidente, hemos considerado muy importante, muy oportuno, para responder este tipo de agresiones, y bueno, para resaltar lo que ha significado esta batalla contra el COVID-19, hemos considerado muy oportuno convocar el Consejo de Estado. Quiero darle las buenas noches y la bienvenida a todos los miembros constitucionales del Consejo de Estado, a los invitados. Señor presidente de la Asamblea Nacional, diputado Luis Parra, y a todos los diputados y diputadas, mi saludo. Señor presidente del Tribunal Supremo de Justicia, magistrado, doctor Michael Moreno, y mi saludo a la sala plena, ayer a emitir un comunicado aprobado por unanimidad contundente, desde el punto de vista institucional, constitucional, doctrinario. Mi saludo especial, doctor Michael Moreno. Mi saludo al doctor Elvis Huidrobo Amoroso, presidente del Consejo Moral Republicano, el cuarto poder de la República, invitado especial a esta reunión, ministros, señor gobernador Héctor Rodríguez, representante de los 23 gobernadores del país, señores jefes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, general en jefe, Vladimir Pradrino, almirante en jefe, Remigio Ceballos, y la señora vicepresidenta. Con su permiso. La señora vicepresidenta de la República, que preside el Consejo de Estado. Tengo la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en la mano. Y es taxativa, tajante, expresa, clara. Yo soy corredactor de esta Constitución. Fui constituyente. El hoy contralor, Elvis Huidrobo, fue secretario general de la Asamblea Nacional Constituyente. Conoce exactamente la redacción de cada artículo, de cada capítulo. Todo esto lo hicimos junto al pueblo. Toda esta Constitución se hizo en consulta por primera vez en la historia con el pueblo. Y luego el pueblo la aprobó en elecciones aquel 15 de diciembre del año 1999. La única Constitución de la historia que el pueblo ha debatido públicamente, ha escrito con su propia mano, y es la única que se ha consultado en la historia de Venezuela para ver si el pueblo la aprobaba después de redactada por la Constituyente o no la aprobaba. Y el pueblo la aprobó con más del 76% de los votantes. Aquel 15 de diciembre del año 1999. Ya han pasado 20 años, 3 meses y 16 días de su aprobación. Y tiene instrumentos poderosísimos. Uno de los instrumentos, debe saber nuestro pueblo, deben saber los pueblos del mundo y los gobiernos del mundo, muy bien deben saberlo, es el Consejo de Estado. Que se convoca cada vez que es necesario para atender situaciones especiales del Estado, de la sociedad. Está en la sección sexta de los poderes públicos. Aquí está. Capítulo 2 del Poder Ejecutivo Nacional. Capítulo del Poder Ejecutivo Nacional. Y aquí está. Sección primera del Presidente de la República. Hay que ver la estructura orgánica de la Constitución. La sección primera explica todas las funciones del Presidente de la República. Sección segunda de las atribuciones del Presidente o Presidente de la República. Aquí están mis atribuciones y las atribuciones institucionales. En la sección tercera del Vicepresidente o Vicepresidenta Ejecutiva. Quiere decir que este es el capítulo del Poder Ejecutivo. En la sección cuarta de los ministros, ministras y del Consejo de Ministros. Y lo dibuja claramente. de la sección quinta de la Procuraduría General de la República. Y de la sección sexta del Consejo de Estado. Quiere decir que el Consejo de Estado está como órgano del Poder Ejecutivo Nacional. Es muy importante que esto se entienda bien y lo expliquemos bien sobre todo a ustedes que son jurisconsultos, estudiosos, jurídicos y doctrinarios de la Constitución. Artículo 251. Atención, oído. El Consejo de Estado es el órgano superior de consulta del Gobierno y de la Administración Pública Nacional. Será de su competencia recomendar políticas de interés nacional en aquellos asuntos a los que el Presidente o Presidenta de la República reconozca de especial trascendencia y requieran de su opinión. La ley respectiva determinará sus funciones y atribuciones. Hay una ley que regula el Consejo de Estado y que más o menos establece los parámetros de su funcionamiento. Quiere decir que el Presidente de la República lo utiliza como órgano superior de consulta del Gobierno y de la Administración Pública. Es un órgano del Presidente, el Consejo de Estado. A buen entendedor, pocos artículos, pocas palabras. Y se colocan grandes temas. Yo he convocado este Consejo de Estado a través de la Vicepresidenta Ejecutiva para algunos temas que ya voy a explicar. este es el artículo 251. 252, artículo constitucional. El Consejo de Estado lo preside el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva. Estará conformado además por cinco personas designadas por el Presidente o Presidenta. Un o una representante designado por la Asamblea Nacional, presente, Presidente de la Asamblea Nacional, Diputado Luis Parra. Un o una representante designado por el Tribunal Supremo de Justicia, presente, el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, y un gobernador designado o gobernadora designada por el conjunto de mandatarios o mandatarias estadales, el doctor Héctor Rodríguez, gobernador del Estado Miranda. Los cinco invitados que aquí se dicen, están presentes, el General en Jefe Vladimir Padrín, invitado especial, Almirante en Jefe, Jefe del CEO, Remigio Ceballo, invitado especial, el doctor Elvis Huidrobo Amoroso, presidente del Consejo Moral Republicano, invitado especial, y Contralor General de la República, el doctor Jorge Rodríguez, Ministro de Comunicación y Vicepresidente de Gobierno, invitado especial, y el quinto invitado muy especial, el Ministro de Salud, doctor Carlos Alvarado, para que he convocado este Consejo de Estado esta tarde y esta noche, para deliberar sobre el plan nacional para enfrentar el coronavirus, y la defensa de la institucionalidad, la democracia y la soberanía nacional, eso lo pongo sobre la mesa, ya hemos tenido una conversación en privado y sobre este tema, bueno, se está elaborando un comunicado oficial para ser firmado, sellado, refrendado y aprobado por el Consejo de Estado en plenitud en función de estos temas. Muy importante el ejercicio de los órganos de Estado para fortalecer la democracia, las libertades públicas, para ejercer la soberanía política, institucional, estatal, es muy importante. Ahora, en medio del funcionamiento del Consejo de Estado, no hay cosa más importante que enfrentar la pandemia del coronavirus, no hay un tema más importante hoy en la humanidad. Estuve viendo la rueda de prensa de Donald Trump, donde anuncia que sería una victoria para Estados Unidos si mueren 200.000 personas. Lo acabo de ver, dicho por él, por sus asesores, en noticia mundial, si me prestaran por favor mi computadora para actualizar, estaba viéndolo antes de entrar a esta deliberación, a esta jornada de trabajo, si me la pudiera conectar por favor, capitán Escalona, y me la dejara ya prendida aquí, por favor. Dice Donald Trump que 200.000 muertos en Estados Unidos sería una victoria para él. Yo solamente lo pongo sobre la mesa, la gravedad mundial de la pandemia. hoy estamos cumpliendo 16 días de la cuarentena. Venezuela fue el primer país de toda América, de toda América, el primer país en declararse en cuarentena social, consciente, voluntaria, colectiva, y yo digo ahora radical. Una cuarentena radical. Estamos obligados como Consejo de Estado a evaluarlo. A escuchar las propuestas que mejoren la condición de la cuarentena, la atención de los enfermos, el pesquisaje que se tiene que hacer para diagnosticar a las personas enfermas. Ya tengo aquí los datos actualizados de hoy, 31, martes 31 de marzo. Todo lo que está pasando en las regiones, las ideas que surgen de protección de los trabajadores informales. Ayer recibí una propuesta que estoy trabajando del gobernador Rafael Lacaba recorriendo las calles, me hizo una propuesta de protección a los trabajadores informales y recibo todos los días propuestas de todo el mundo, de los embajadores, perdón, de los gobernadores. ya vamos a ver eso, fíjense ustedes los datos mundiales, muy importante que nuestro pueblo esté bien enterado, bien informado, bien informado, a esta hora, precisamente 8 de la noche, en el mundo se registran 856 mil 505 casos comprobados de coronavirus, 42 mil 89 fallecidos, son casi 56 mil casos más de ayer cuando hice la comparecencia allá afuera y casi 10 mil fallecidos más, 177 mil recuperados en los países, atención, Estados Unidos y Norteamérica tiene a esta hora 187 mil 321 casos, es el epicentro de la pandemia mundial, los Estados Unidos, solo hoy se han incorporado 23 mil 533 casos, solo hoy hubo 709 fallecidos, el día de hoy en Estados Unidos, 709 fallecidos, para llegar a la cifra de 3 mil 850 fallecidos, hoy Estados Unidos pasó en fallecidos a China, saben ustedes, China estaba en primer lugar en los temas, hasta que controló la pandemia y ya va en cuarto lugar, en esta clasificación, en segundo lugar, Italia, nuestra hermana Italia, hoy se incorporaron 4 mil 53 casos, pareciera la curva empezar a aplanarse, para 105 mil 792 casos detectados, pero hubo 837 fallecidos en Italia hoy, para llegar a 12 mil 428 fallecidos, España, hoy hubo 7 mil 967 nuevos casos, nuevos casos, el más alto del mundo, para llegar a 95 mil 923 casos, 748 fallecidos en un solo día, en España, para llegar a 8 mil 464 fallecidos, el caso, por ejemplo, de Francia, que es exponencial, su crecimiento, una crisis tremenda en Francia, hoy se incorporaron 7 mil 578 casos, para llegar a 52 mil 128, y declararon 499 fallecidos, para llegar a la terrorífica cifra de 3 mil 523 fallecidos, y así, por el estilo, en América Latina, debemos estar muy pendientes, en América Latina, está Brasil, que hoy declaró 1 mil 87 casos, para llegar a 5 mil 717 717 casos, nuestra hermana Brasil, aquí en el sur, 38 fallecidos, el día de hoy, en Brasil, para llegar a 201 fallecidos, y ustedes saben lo que ha sido la conducta de Jair Bolsonaro, ya están pidiendo la renuncia de Jair Bolsonaro, todos los sectores políticos, económicos y sociales de Brasil, después de Brasil, en América Latina, en segundo lugar, está Chile, con 289 casos en un solo día, hoy, para llegar a 2 mil 738 casos, 4 fallecidos, para llegar a 12 fallecidos, después viene Ecuador, que es verdaderamente lo más doloroso que he visto últimamente, la gente muriendo en las calles, los cadáveres agolpándose uno por encima del otro, que dolor, y el gobierno no hace nada por su pueblo, de nuestra hermana Ecuador, la crisis sobrepasó toda capacidad de ese gobierno neoliberal y de derecha, hoy se incorporaron nada más se declaran 274 casos, para 2 mil 240, hoy declararon 13 muertos, para llegar a 75 muertos en Ecuador, en América Latina, entonces, está República Dominicana, México, Argentina, y Colombia, en séptimo lugar, Colombia, Colombia, se declararon 108 casos, ya llegan a 906 casos detectados, tomando en cuenta que en Colombia hay una sola máquina para hacer pruebas en todo el país, se dañó, parece que la repararon y sigan haciendo pruebas, Colombia, una sola maquinita, una sola máquina, vamos a hacer una cosa, con las máquinas que van a llegar del envío próximo de China, vamos a donar a Colombia dos máquinas para hacer exámenes al pueblo de Colombia, con las máquinas que van a llegar ahora, que adquirimos en la China, dos, vamos a tomarla, hable con el ministro de salud, y vamos a darle todo el apoyo que hace falta para el pueblo de Colombia, la solidaridad, salvar nos salva, dicen los cubanos, y dice Cristo Redentor, ayudar al desvalido, ayudar al que necesita, tender la mano, darle el corazón al pueblo de Colombia, Colombia entonces llega a 906 casos, hoy declararon dos fallecimientos, han llegado a 16 fallecidas en Colombia, y es terrible, los mismos colombianos, es terrible la situación en Colombia, han tratado de desviar la atención de la opinión pública en Colombia, con las barrabasadas del gobierno de Trump contra el gobierno bolivariano de Venezuela, y sacan extras, y sacan noticieros, que Venezuela, que Venezuela, para desviar el crecimiento exponencial, que los coloca en una vía muy peligrosa de expansión de la pandemia en toda Colombia, sobre todo en la frontera, atención, 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 estas son las cifras del terror, del dolor, aquí están, en Venezuela tengo que informar, señor, señores presidentes de los poderes públicos de la Asamblea Nacional, diputado Luis Parra, doctor Michael Moreno, doctor Elvis Huidrobo, doctor Héctor Rodríguez, almirantes generales, tengo que informar, que el día de hoy, se detectaron ocho, nueve, nuevos casos, ocho, nuevos casos, quiere decir, que estamos hoy, llegamos a ciento cuarenta y tres casos, ya voy a explicar todo el despistaje, despistaje, aquí están, desde el día trece, trece, hace diecisiete días, incluyendo el trece, ¿verdad? vicepresidenta, diecisiete días, dieciocho días, aquí tenemos el registro de dieciocho días, día por día, ocho casos, llegamos a ciento cuarenta y tres, casos a nivel nacional, por el despistaje, que se está haciendo a nivel nacional, de estos casos, tres, son personas venidas del Perú, del Perú, tres, del Reino Unido, de la Gran Bretaña, y dos, de procedencia desconocida, muy probablemente, casos comunitarios, llamados así, ya casos comunitarios, no tengo la relación, de qué estados son aquí, en este caso, déjenme buscarlo, en mi teléfono, lo tenía por aquí, lo tengo por aquí, usted lo tiene, señora vicepresidenta, usted me lo envió, por aquí lo debo tener, aquí está, los casos, precisamente, del día de hoy, siempre es importante, aquí está, ciento cuarenta y tres casos, tres fallecidos, lleva a Venezuela, todavía, recuperados, cuarenta y un casos, aquí está, de los ocho, nueve casos, atención, consejo de estado, queridos miembros, del consejo de estado, una mujer, de 23 años de edad, del municipio, Girardot, estado Aragua, contacto, directo positivo, con la fiesta, de los rocos, aquí dice, en otra fiesta, en Maracay, se la pasan, de fiesta, en fiesta, ayer, detuvimos, a 14 personas, en una fiesta, en Altamira, fueron denunciados, por sus propios vecinos, y cuando entramos, había dos casos positivos, de coronavirus, que estaban, en su casa, recetados, para su recuperación, fueron detenidos todos, puestos a la orden de fiscalía, y la fiscalía los va a acusar, esto es terrorismo biológico, dieron positivo, después dos casos más, quiere decir, que de la fiesta, de los 14, cuatro estaban, contagiados, y contagiando, fue encontrada droga, armas, y la casa, fue sellada, cerrada, o sea, casi hay que desinfectarla, completa, bueno, el otro caso, también en el estado de Aragua, municipio de Girardot, contacto directo positivo, con la fiesta, de los Roques, sigue los Roques, tercer caso de hoy, municipio de Girardot, contacto directo positivo, con la fiesta, de los Roques, cuarto caso, mujer, 72 años, natural del Perú, tiene 36 años, residencia en Cumaná, ingresó del Perú, nosotros tenemos una comunidad, grandísima de peruanos, que viven aquí, peruanas, y ella se vino del Perú, para estar más segura, en Venezuela, llegó el 16 de marzo, y ya venía contaminada, desde el Perú, está siendo atendida, como debe ser, caso de un hombre, 54 años, en Chacao, doctor Héctor Rodríguez, en Chacao, no tiene antecedente, de viaje exterior, tuvo contacto, con un caso positivo, ya está hospitalizado, caso de una mujer, municipio Baruta, también, caso positivo, en investigación, ingresada también, en una clínica, tiene una enfermedad tiroidea, de base, séptimo caso, una mujer de 48 años, municipio Baruta, Santa Fe, antecedente de viaje al Perú, con escala en Panamá, ingresó al país, el 10 de marzo, y el octavo caso, del día de hoy, una mujer de 31 años, del municipio Baruta, en Miranda, que tuvo relación, bueno, fue contagiada, por su madre, que viajó al Perú, tiene 38 semanas, de embarazo, es una mujer embarazada, de 31 años, ya está ingresada, y atendiendo, y con el favor de Dios, y las atenciones, de médicos, enfermeras, enfermeros, te vas a recuperar mujer, y tu niño, o tu niña, nacerá, sano, y feliz, aquí están los casos, fíjense, siempre me gusta, que la gente esté informada, bien día por día, el caso, que está, 57 en Miranda, entonces, en Miranda, tenemos un plan especial, 26 en Caracas, 18 en Aragua, ya hay casos, en 19 estados, del país, no había, en el estado Sucre, y a partir de hoy, en Cumaná, hay un caso, ya atendido, de estos casos, tenemos aquí, 72 hombres, 71 mujeres, aquí están los casos, de España, Colombia, Reino Unido, Estados Unidos, Perú, Panamá, República Dominicana, Italia, Brasil, Ecuador, Chile, Suiza, Francia, y Emiratos Árabes Unidos, Hay 40 casos, que se está buscando procedencia, pero toda la sospecha, y en algunos casos, ya está confirmado, son comunitarios, la encuesta continúa, en el sistema patria, la han contestado, 16 millones, 489 mil, 198, carnetizados, personas a visitar, priorizadas, 83 mil, 511, este es el método venezolano, ya se han visitado, 61 mil, 739, estamos trabajando, todos los días, sin descanso, sin descanso, sin perturbación, aquí está, personas visitadas, que han presentado, síntomas generales, diversos, 5 mil 52, y así vamos, pacientes recuperados, 41 pacientes, el 28% de todas las personas, contagiadas, muy importante, todos estos datos, muy importante, todos los casos, estamos atendiendo, fíjense ustedes, este dato importante, de los 143 casos, aquí están, para que quede ahí, todos los puedan consultar, están haciendo, su cuarentena, 46, compatriota, recuperado, 41, 24, los tenemos, ingresados, en el centro, de diagnóstico, integral, CDI, de barrio adentro, 17, 17, en hospitales públicos, 12, en clínicas privadas, y lamentablemente, 3 fallecidos, los que están, en los CDI, en los hospitales, y en las clínicas, tienen su régimen, de vigilancia, atención, atención, pero los que están, en sus casas, tienen un régimen, de visita, permanente, llamadas telefónicas, y visitas, casa por casa, y le digo a la familia, se nos han presentado, dos casos perturbadores, doctor Carlos Alvarado, ustedes saben, que es una preocupación, mía este tema, se los dije, hace varios días atrás, doctora, vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, y se han presentado, fíjense, que ya tenemos conocimiento, los dos casos, el día de ayer, de la fiesta de Altamira, que hacían en la fiesta, que tenían que estar, en sus casas, cumpliendo el régimen, de aislamiento absoluto, andaban por las calles, contaminando, contagiando, es un caso, de ruptura, de la disciplina, grave, grave, y el otro caso, que hemos conocido, es de otra persona, una mujer, que contaminó, a toda la familia, porque creían, que era mamadere gallo, como dicen por la calle, contaminó, a toda la familia, ahora toda la familia, está contaminada, ¿cómo evitamos eso? Porque bueno, en todas partes del mundo, hay un porcentaje, de personas contagiadas, que están en sus casas, pero tienen que cumplir, a rajatabla, los protocolos, de cuidados, los protocolos, ¿verdad? Tienen que cumplirlos, a rajatabla, tienen que cumplirlos, así que, es una reflexión, que yo hago, a todo nuestro pueblo, muy importante, reflexión, hemos estado, fortaleciendo, todo lo que tiene que ver, con, la cuarentena, nacional, yo quiero escuchar, bueno, sus propuestas, reflexiones, para fortalecer, la combinación, de lo que hemos dicho, la cuarentena, nacional, colectiva, social, voluntaria, profunda, como vacuna, frente al coronavirus, en la mayor vacuna, la prevención, el distanciamiento social, la cuarentena, el despistaje, ampliado, personalizado, que se ha multiplicado, ahora, con las pruebas rápidas, que llegaron, y los nuevos miles, de PCR, las pruebas, cortas, rápidas, llamadas también, las pruebas rápidas, se hacen, con la puntica, del dedo, se lo pinchan, así como son las pruebas, de diabetes, o como son las pruebas, de embarazo, de la misma forma, le sacan un poco de sangre, lo ponen en un recipiente, le echan el disolvente, y, te dice positivo, o negativo, tenemos más de un millón, que llegaron de China, ayer, y bueno, estamos acelerando, yo estuve viendo, una entrevista, a Bill Gates, y quiero ponerlo, aquí en el Consejo de Estado, Bill Gates dice, que la solución, estructural, es que se le hagan, la prueba, a todos los habitantes, del planeta Tierra, dice Bill Gates, y no le falta razón, aquí tendríamos, que hacerle la prueba, 30 millones, de venezolanos, pensemos en grande, doctor Alvarado, doctora, Delcy Rodríguez, doctor Jorge Rodríguez, pensemos en grande, quizás ahorita, no estamos en esa posibilidad, pero en dos, tres meses, deberíamos estar, en esa posibilidad, entonces, estamos combinando, en la cuarentena, el despistaje, en tercer lugar, la atención, las medicinas, todo, el reservorio, de medicinas, para atender, integralmente, a todos los pacientes, y en cuarto lugar, bueno, estar en suficiencias, de camas, combinando, toda la capacidad, de atención, hospitalaria, de los hospitales, de los centros, de diagnóstico, integral, OCDE, y de las clínicas privadas, más de 23 mil, 500 camas, tenemos, así que estamos, combinando, respuesta, 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 y acompañando, a la comunidad internacional, que exige, en una sola voz, que el gobierno, de Estados Unidos, cese en su agresión, contra Venezuela, cese en su intervencionismo, contra Venezuela, una sola voz mundial, para que cese, el intervencionismo, y la agresión, contra Venezuela, para que cesen, y haya una moratoria, definitiva, de las sanciones, y cese en las sanciones, contra Venezuela, es una sola voz, que se levanta, desde Venezuela, y desde el mundo, y nosotros, queremos poner, este tema, sobre la mesa, para la deliberación, y resoluciones, del Consejo de Estado, esto es, la información, que quería compartir, con ustedes, con nuestro pueblo, señora vicepresidenta, dejo la conducción, del Consejo de Estado, en sus manos, como mandata, la constitución, de la República Bolivariana, de Venezuela, muchas gracias, muchísimas gracias, presidente, bueno, queda aperturado, para que, quienes quieran, hacer uso de la palabra, altas autoridades, que están aquí, presentes, puedan hacer, recomendaciones, a este Consejo de Estado, por favor, presidente, de la Asamblea Nacional, diputado, Luis Parra, buenas tardes, por supuesto, al pueblo, de Venezuela, que, que en estos momentos, debe estar muy pendiente, de todos los llamados, de toda la información, que está en el desarrollo, mundial, pero sobre todo, particularmente, en lo que ocurre, en toda Venezuela, 912 mil kilómetros cuadrados, de nuestro país, que estamos obligados, como venezolanos, a aportar, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, para ellos, nuestro reconocimiento, por la disciplina social, por esa conciencia, con la conciencia colectiva, que dentro de los recorridos, que hemos venido haciendo, se ha observado, que hasta en comunidades, donde no llegan, los medios de comunicación, donde no llega, señal telefónica, he tenido la oportunidad, de ver, gente, que con una camisa, con un trapo, tratando de cumplir, lo más importante de todo, que es la prevención, más allá de todo eso, hoy, como presidente, del poder legislativo, de la asamblea nacional, en mi condición, de presidente, y representante, de la junta directiva, queremos nosotros, expresar, en este consejo de estado, en primer lugar, nuestro saludo, a todos los integrantes, del estado venezolano, al presidente, Nicolás Maduro, representante, del poder ejecutivo, y demás miembros, por supuesto, al presidente, del poder judicial, al doctor, Michael Moreno, por supuesto, al presidente, del poder moral, al doctor, Elvira Moroso, a todos los medios, de comunicación, aprovechar, de enviarle, este mensaje, haciendo uso, y atribuciones, de lo que está, es contemplado, en la constitución, de la república, bolivariana de Venezuela, como lo dijimos, el 5 de enero, cuando fuimos electos, en el palacio, federal legislativo, en acatamiento, al texto constitucional, dentro de la constitución, están todos los mecanismos, que nosotros, como estado venezolano, podemos utilizar, y para salvar a Venezuela, tenemos que volver, precisamente, a esa constitución, todos los actores, estamos obligados, más allá, de nuestras diferencias, políticas, ideológicas, válidas, por cierto, en cualquier, democracia del mundo, de aspiraciones, por conducir, la política, de un país, por cuestionar, algunos escenarios, donde seguramente, tenemos discrepancia, y donde vamos a tener, como actores, hoy estamos obligados, a actuar, con sensatez, y desde este, consejo de estado, el primer llamado, al pueblo de Venezuela, que le hacemos, todos, somos responsables, de todos, tenemos que incorporarnos, allí, en ese llamado, es un llamado mundial, es un llamado, donde todos, tenemos que actuar, con sensatez, pero sobre todo, con grado, alto grado, de conciencia, colectiva, porque estamos hablando, de preservar, lo más importante, de todo, que es la vida, especialmente, los que tenemos, responsabilidades de estado, tenemos que, apartar, esas diferencias, tenemos que, seguir trabajando, en una sola dirección, que es la unión nacional, unidos por la vida, nosotros, desde nuestra humilde posición, desde el poder legislativo, estamos colocando, todo lo que tengamos, que hacer, a nivel legislativo, para abordar, este tema, puntual, que es, la pandemia, y por supuesto, los efectos, colaterales, que obviamente, contemplan, este tipo, de situaciones, de una emergencia nacional, para construir, un acuerdo humanitario, es la primera propuesta, que traemos nosotros aquí, como poder legislativo, un acuerdo humanitario, que trabaje, en todas las direcciones, más allá, del planteamiento, de abordar la enfermedad, hay efectos colaterales, como, la atención social, a nuestro pueblo, urge, un plan inmediato, de atención social, donde, donde nuestro pueblo, se ha reivindicado, nuestro pueblo, vive, la mayoría, del día a día, y se han hecho esfuerzos, y nosotros, tenemos que ser responsables, también aquí, en admitir, que las medidas, que se han adoptado, son, las correctas, desde nuestro punto, de vista, desde los puntos, de vista, de los protocolos, pero, también, en esa misma medida, hacemos ese exhorto, que urge, incorporar esas medidas, un plan de atención social, para nuestro pueblo, nosotros, estamos a lo largo y ancho, de todo el país, con diferentes, colegas, diputados, parlamentarios, que el día a día, nos están comunicando, situaciones, donde, la alimentación, en primer lugar, en segundo lugar, el tema, obviamente, de lo que, pareciera, que a veces, es más el ruido, que se hace, el tema, del combustible, el tema, de las medicinas, el tema, de la información, veraz, y hoy, venimos aquí, también, a decirle, y a solicitarle, a todos los poderes, del Estado, a que el primer compromiso, que tenemos que asumir, con nuestro pueblo, y ante el mundo, es la verdad, por delante, por muy dura que sea, tenemos que admitirla, y tenemos que asumirla, el llamado, que le hemos hecho, permanentemente, desde que estamos, haciendo anuncio, y hoy, colocamos aquí, nuevamente, nuestra disposición, plena, sin condicionamiento, alguno, para trabajar, en todo, lo que tengamos, que trabajar, con relación, abordar, este tema, que obviamente, para nosotros, si no lo abordamos, con seriedad, y con responsabilidad, se puede convertir, en una catástrofe, humana, y esto, no es ningún grado, de exageración, sino, lo exponemos, como lo hemos dicho, en los medios, de comunicación, en tercer lugar, queremos expresar, que en ese acuerdo, humanitario, urge, incorporar, de forma, muy seria, a todos los sectores, de la vida activa, del país, a todos los sectores, de la vida, social, del país, a que, en este acuerdo, humanitario, se evalúen, detalladamente, sectores y actores, como podemos contribuir, de manera inmediata, y en detalle, iremos, incorporando propuestas, en el desarrollo, de lo que va a ser, prácticamente, la declaratoria, de sesión, permanente, que debe estar, ya prácticamente, en desarrollo, a partir de la instalación, del Consejo de Estado, de lo que es, este órgano consultivo, nosotros también, queremos expresar, que hay una gran masa, laboral, en todo el país, que necesita, obviamente, una atención, un mensaje claro, hay sectores, informales, como bien lo escuchaba, en la introducción, del señor presidente, que decía, que hay propuestas, concretas, en esa dirección, son preocupaciones, que obviamente, son latentes, son latentes, y para concluir, mi intervención, en nombre del poder, legislativo, nosotros, reiteramos, los llamados, que hemos hecho público, al mundo, democrático, son válidas, son válidas, todas las actuaciones, que obviamente, vayan dirigidas, a preservar la vida, en este momento, tan crucial, que atravesamos, nosotros en el planeta, no es momento, no es momento, para entrar en las diferencias, no es momento, para que nosotros, podamos cercar a un país, que lo que está pidiendo, es, que obviamente, nos incorporen, en un planteamiento, para que la vida, de los venezolanos, podamos preservarla, quienes estén actuando, contrario, a esos intereses, creo que, allá hay razones divinas, pero también, nuestro pueblo, tiene que estar muy pendiente, nosotros, nosotros hemos dicho, que tenemos marcadas diferencias, con el poder ejecutivo, ideológicas, políticas, en sus actuaciones, al frente, de las políticas públicas, del poder ejecutivo, pero eso no limita, a que en estos momentos, nosotros hagamos un alto, y así mismo, le hagamos los llamados, a los actores internos, pero también, a los actores externos, y lo vamos a seguir, ratificando, que las sanciones, precisamente, esas sanciones, no sancionan, a quienes realmente, dirigen, algunos, mensajes claros, para tratar, de obviamente, desarrollar, su estrategia política, esas sanciones, precisamente, afectan, al pueblo de a pie, al que vive, del día a día, y aquí, es donde nosotros, no tenemos, ambigüedad, alguna, nosotros, hemos hecho, llamados, para que todo, ese dinero, que ha sido congelado, que ha sido confiscado, que esté en cuentas, extranjeras, precisamente, es un dinero, que no es del poder ejecutivo, es un dinero, que no es de ninguno, de los actores políticos, ni de ninguno, de los partidos, sino es un dinero, del pueblo de Venezuela, el cual, reiteramos, una y otra vez, urge, para que podamos abordar, el plan de atención social, de manera inmediata, hoy, nosotros, vamos a decirle, la verdad al pueblo, y nos vamos a mantener, como lo dijimos, a partir del 5 de enero, siempre, en esa dirección, más allá, de los cálculos, electorales, políticos, hoy, es el momento grande, es el momento, del interés de la patria, por eso, nosotros, hacemos el llamado, que unidos por la vida, podemos seguir trabajando, para que podamos abordar, de manera seria y responsable, este planteamiento, con esto, hago, este, fin, de la intervención, que quería expresar aquí, y agradecerle, a todos los miembros, y representantes, de este consejo de estado, que primera vez, que los veo, este, eh, personalmente, queremos nosotros, expresarle nuestra firme convicción, que estamos comprometidos, con la vida, de los venezolanos, muchísimas gracias, Muchísimas gracias, diputado Parra, ha solicitado la palabra, el doctor, Elvin Amoroso, Contralor General, de la República, Gracias, señora vicepresidenta, señor presidente, representante, de los poderes, y del, alto mando militar, señor presidente, quiero, como venezolano, agradecerle a usted, como jefe de estado, y de gobierno, haber tomado, las medidas necesarias, para contrarrestar, el coronavirus, en el momento, preciso, eso se lo vamos a agradecer, todos los venezolanos, eternamente, y también agradecerle, que me haya convocado, a esta reunión, del consejo, de estado, reunión, constitucional, la constitución, de la República Bolivariana, de Venezuela, tiene, una conformación, está, conformada, por el preámbulo, constitucional, por una parte, dogmática, que es, donde están, los derechos, y los deberes, por una parte, orgánica, donde está, la organización, del estado, y por las disposiciones, transitoria, en la parte, orgánica, está, la organización, general, de lo que es, el estado, venezolano, dentro, de la constitución, y ahí está, el artículo, 251, constitucional, que establece, claramente, lo que es, el consejo, de estado, para, asesorar, y para que, el presidente, de la república, indique, sobre una materia, específica, cuál, debe ser, lo, consiguiente, para que, el consejo, de estado, pueda, hacer, la sugerencia, necesaria, que, necesita, la patria, valga la redundancia, en esta situación, del coronavirus, pero, no podemos, apartar, esta, buena acción, constitucional, del presidente, de la república, jefe de estado, y de gobierno, Nicolás Maduro, sin hacer, un llamado, también, a los países, que, se empeñan, en atacar, a nuestra patria, es insólito, que el gobierno, de los Estados Unidos, a estas alturas, y en una situación, de pandemia, mundial, esté, en vez de ocuparse, de su pueblo, que está en una situación, bien triste, y lamentable, se confabule, con gobiernos, como, el del presidente, Duque, en Colombia, para atacar, la patria, de Bolívar, la patria, de todos nosotros, haciendo, uso, de siempre, esas artimañas, de, buscar, de sancionar, o malponer, a cualquier persona, que, no esté de acuerdo, con, el gobierno, de los Estados Unidos, independientemente, de su presidente, en este caso, es el señor Trump, y las acusaciones, que hace, contra altos funcionarios, de nuestra patria, incluyendo, al presidente, de la república, y a representantes, del gobierno, del estado, venezolano, y, del alto mando, militar, cosa, que rechazamos, categóricamente, porque, eso, lo que, indica, es que, tratan de desviar, la atención, para que, no se levanten, las sanciones, y no regresen, ellos, el dinero, que le han robado, al pueblo, venezolano, como lo acaba, de señalar, el presidente, de la asamblea nacional, parro, lo que buscan, es, desviar, la atención, para poder, apoderarse, de los miles, de millones, de dólares, de las empresas, venezolanas, que no son, del presidente, de la república, no es, del presidente, de un poder, venezolano, es de todos, los venezolanos, incluyendo, los simpatizantes, de la oposición, y aquí, el llamado, que hago, como presidente, del poder, moral, que está conformado, por la fiscalía, general de la república, la defensoría, del pueblo, y la contraloría, general de la república, hago un llamado, a los hombres, de buena voluntad, de la alta política, de los estados unidos, y de, la hermana república, de colombia, para que una vez, por todas, le hagan entender, a sus gobernantes, que hay que apartar, cualquier, pretensión, que tienen, sus presidentes, de desviar la atención, y atacar, en conjunto, esta pandemia, mundial, que tanto daño, le hace, al mundo, y nosotros, no estamos excluidos, el pueblo de Venezuela, y al sector, oposicionista, aquí, en nuestro país, también, le hago un llamado, porque, es hora, de apartar, de apartar, por sobre todas las cosas, las diferencias, el coronavirus, no busca, color político, hay que unificar, hay que unir, esfuerzo, independientemente, de la posición política, independientemente, de la posición religiosa, o independientemente, de la posición, cultural, y social, yo creo, señor presidente, que es sabio, haber convocado, el consejo, de estado, y que, este consejo, de estado, se pueda pronunciar, lo más pronto posible, dando, recomendaciones, que vayan dirigidas, a combatir, este, coronavirus, y traerle, la paz, la tranquilidad, y la armonía, a todo el pueblo, de Venezuela, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Amoroso, ha solicitado la palabra, al gobernador, del estado Miranda, Héctor Rodríguez. Gracias, vicepresidenta, bueno, buenas noches, presidente, buenas noches, a todos los compañeros, y compañeras, miembros, de este consejo de estado, primero que nada, reconocer, presidente, el hecho, de convocar, a este organismo, que en el ejercicio, de la soberanía, y en el marco, de la constitución, bolivariana de Venezuela, pues permite abrir, un espacio de debate, de discusión, que pueda ayudarnos, a atender, esta circunstancia, que está atravesando, toda la humanidad, quiero darle un saludo, a usted, a los miembros, de este consejo, y al pueblo de Venezuela, en nombre de todos, los gobernadores, y gobernadoras, y también de los alcaldes, y alcaldesas, que están desplegados, en este momento, atendiendo esta emergencia, de manera unitaria, desplegados, en atender, el cumplimiento, de la cuarentena, y reconocer, el esfuerzo, que está haciendo, todo el pueblo de Venezuela, por llevar adelante, una cuarentena, que es la única forma, de detener, esta pandemia, también el esfuerzo, que están haciendo, todos los niveles de gobierno, para el aislamiento, para el despistaje, como usted sabe, presidente, usted lo mencionó, la mayoría de los casos, corresponden, al estado Miranda, específicamente, al área metropolitana, del área, del estado Miranda, los municipios Baruta, Chacao, El Atillo, donde tenemos, más del 80% de los casos, que hay en el estado Miranda, esto tiene que ver, bueno, con que ahí vive, la mayoría de la clase media, que pudo viajar, la mayoría de estos casos, son casos importados, sin embargo, incluyendo a los, tres alcaldes, y debo reconocerlo, públicamente, el presidente, los alcaldes de oposición, de Chacao, Baruta, El Atillo, el trabajo ha sido, completamente coordinado, y creo que eso es un mensaje, que hay que enviarle a todo el país, ahorita no es momento, de cálculos pequeños, de miserias, ni nacionales, ni geopolítica, cualquier actor político, que en este momento, esté pensando, cómo sacar provecho político, a una circunstancia, como la que estamos atravesando, ya sea un actor nacional, o un actor, de la geopolítica mundial, simplemente, se está comportando, de manera miserable, es un momento, donde la humanidad, las circunstancias, nos convocan, a todas, y a todos, a unir esfuerzo, incluso, uniendo todos nuestros esfuerzos, pudiera ser insuficiente, por eso, yo rescato, presidente, la actitud, con la que usted ha asumido, este, esta pandemia, no solamente, por las medidas responsables, que ha tomado, desde el principio, convocando a la cuarentena, priorizando al ser humano, priorizando la vida, sino también, por las indicaciones, que nos ha dado, de convocar, a todos los actores, de la vida política, de la vida social, del país, para juntas, y juntos, confrontar esta situación, yo creo, presidente, que el pueblo venezolano, tiene grandes fortalezas, su cultura, de la solidaridad, el nivel de organización, que se ha construido, en todos estos años, de revolución, de organización social, con la milicia, con los jefes de calle, comunidad, con el poder popular, las misiones, que ha construido, la revolución bolivariana, no es poca cosa, presidente, tener en todos los municipios, del país, un sistema de salud pública, con los CDI, los SRI, todo el sistema, de salud comunitaria, más de 20 mil, médicos desplegados, en todo el territorio nacional, y a eso hay que sumarle, todos los estudiantes, de medicina, si una pandemia, como esta, hubiese agarrado, la revolución bolivariana, 20 años atrás, donde ningún, joven del barrio, ningún joven, de los sectores populares, pudiera estudiar medicina, donde era absolutamente extraño, ver un médico, en los barrios de Petare, cualquier joven, en los barrios de Petare, con una bata blanca, era un chichero, hoy es natural, ver bajar, de nuestros barrios, a los médicos, a los médicos cubanos, a los médicos venezolanos, que se han formado, en tiempos de revolución, esas son grandes fortalezas, que tenemos, sin embargo, también tenemos, temas en contra, el bloqueo, las sanciones, el no poder disponer, de los recursos, que son del pueblo venezolano, sobre todo, en estas circunstancias, es un acto criminal, presidente, por eso yo me sumo, y me sumo, con confianza, en nombre de todos, los gobernadores, y alcaldes de este país, a la demanda mundial, ya es un consenso, es criminal, el ejercicio, de las sanciones, y el bloqueo, y es hora ya, en estas circunstancias especiales, que se imponga, la racionalidad, que se desbloqueen, los recursos del pueblo venezolano, para que libremente, el pueblo venezolano, pueda acceder, a los recursos, que necesita, a las medicinas, a las, a todas las herramientas, que necesitamos, para afrontar, racionalmente, coherentemente, esta pandemia, desde nuestra vocería, presidente, cuente con toda la voluntad, de alcaldes, de gobernadores, nuestra solidaridad, y nuestro esfuerzo, para que podamos sumar, voluntades, para que podamos atender, y nuestro reconocimiento, a usted, y a todo, el pueblo de Venezuela. Muchísimas gracias, ha solicitado la palabra, el general en jefe, Padrino López. Con su permiso, mi comandante en jefe, bueno, saludo a todos, los integrantes presentes, del consejo de estado, con mucho respeto, bueno, debo, comenzar, con una reflexión, mi comandante en jefe, yo sé que las comparaciones, son muchas veces, jodiosas, y resultan, hasta impertinentes, pero, hemos visto, incluso, en algunos países, como la fuerza pública, maltrata, al pueblo, a los ciudadanos, que van a comprar, a satisfacer, sus necesidades, y bueno, nos permite, nosotros, hacer comparaciones, porque, usted habla del modelo venezolano, nosotros hablamos del modelo venezolano, y el pueblo se ha conseguido, en las calles, en esta cuarentena, colectiva, nacional, consciente, y que, debemos radicalizar, cada día más, se ha conseguido, la mano amiga, de un policía, la mano solidaria, de un efectivo, de la fuerza armada, nacional, bolivariana, el acompañamiento, la orientación, no se ha registrado, un acto, de violencia, o de exceso, de la fuerza pública, en ninguna parte, del territorio nacional, y eso hay que destacarlo, primeramente, por el comportamiento, cívico, del pueblo de Venezuela, a quien hay que felicitar, por todo lo ancho, y segundo, por la conciencia, humanista, de la fuerza armada, nacional, bolivariana, y de la policía, nacional, bolivariana, y de todos los órganos, de seguridad ciudadana, que están en la calle, despegados, a la orden del comandante, estratégico, para acompañar al pueblo, en esta cuarentena, así que eso es una primera, reflexión, por otra parte, hemos estado observando, el movimiento migratorio, en la frontera, es impresionante, la cantidad de venezolanos, por supuesto, mayoritariamente, procedentes de Colombia, que en algún momento, se fueron, y bueno, están regresando, al país, y los testimonios son, discriminación, xenofobia, malos tratos, desatención médica, y bueno, están regresando, han regresado al país, más de 34 mil, venezolanos, a Venezuela, donde le hemos hecho, los controles epidemiológicos, en la frontera, el aislamiento correspondiente, y después de eso, mi comandante en jefe, su traslado, en autobuses, hasta sus casas, los hemos dejado, en sus casas, después de todos los controles, correspondientes, desde el punto de vista, epidemiológico, así que, nosotros aprovechamos, para seguir exigiendo, al gobierno colombiano, que, bueno, establezca, los mecanismos, bien sea, a través de la organización, mundial de la salud, o de manera bilateral, para que nosotros, podamos atender, la población, en frontera, tanto Colombia, como nosotros aquí, en Venezuela, para nuestros venezolanos, y venezolanas, y por último, mi comandante en jefe, quiero, aprovechar, esta circunstancia, el Consejo de Estado, para hacer una denuncia, sobre esta mesa, un acontecimiento, que nosotros consideramos grave, se trata de una, un acto de agresión, de piratería, por parte de un buco, de un buque, de turistas, de pasajeros, un buque, grande, de 122 metros, de eslora, de largo, es un buque, es un buque de turistas, de pasajeros, que no sabemos, que uso le estaban dando, correcto, mi comandante, correcto, y bueno, al llegar a las aguas, jurisdiccionales, y, llegar a 7 millas, apenas, de la isla de la tortuga, se activó, el comando estratégico, operacional, y zarpó, una, un buque, de, de guardacosta, de la armada bolivariana, lo intersecta, hace el llamado, cumple el protocolo, y, lo conmina, a ir al puerto, de Margarita, este procedimiento, lo acató el buque, inicialmente, pero cuando va escoltándolo, el buque decide, embestirlo, y, provocó la zozobra, valga decir, el hundimiento, del, del buque, de la armada bolivariana, por supuesto, gracias a la experticia, al profesionalismo, de los oficiales, y de toda la tripulación, habían 5 guardiamarinas, haciendo pasantías allí, gracias al profesionalismo, y a la valentía, de sus jóvenes, agarraron, hicieron el procedimiento, salvaron, casi todo el material de guerra, que estaba a bordo del buque, y, bueno, salieron, con la buena suerte, o mejor dicho, con el propósito, siempre firme, y profesional de la armada, que fueron interceptados, y localizados, por, todo el dispositivo, de búsqueda, y salvamento, que pusimos, en implemento, localizando a los compañeros, esta mañana, a 30 millas, aproximadamente, al norte de Cabo Codera, así que, ese buque, agresor, pirata, que no lo vemos, como un caso aislado, seríamos muy ingenuos, de ver esto, como un accidente, de carácter, aislado, hay que ver, que hacía ese buque, cerca de la isla de la tortuga, donde hay una pista, casi dos mil metros, que hace ese buque allí, que hace ese buque, atracado, en este momento, en Curazao, en el puerto de Wissleland, que hace ese buque allí, acabamos de tener, por inteligencia, recibir las fotos, del daño, que tiene en la prueba, el buque agresor, así que, nosotros aprovechamos, de hacer esta denuncia, ya la cancillería, está haciendo lo propio, por la vía diplomática, y nosotros, por la vía de Guardacosta, también hemos entrado, en contacto, con las autoridades, de las ardillas neerlandeses, para aclarar este caso, y denunciarlo mundialmente, mi comandante en jefe, muchas gracias, muchas gracias, le cedemos la palabra, al presidente, de la república, toda mi solidaridad, y apoyo, a la armada, bolivariana de Venezuela, a su comandante general, general Giuseppe Alessandrello, a toda la oficialidad, a todo el personal militar, de todas las bases militares, de todas las naves, ¿no? Yo le decía hoy, en conversación, con el Estado Mayor Superior, que hay que revisar, todos los protocolos, para atender este tipo de casos, porque se aplicó un protocolo, en condiciones normales, de paz, lo que se aplica, en el derecho internacional, de acompañamiento, se invita a cualquier nave, que esté, ilegalmente, en aguas, territoriales, de un país, en este caso Venezuela, se le invitó, a ir hasta un puerto, de Margarita, y se iba a acompañar, en paz, y con tranquilidad, y en ese momento, fueron embestidos, de manera brutal, el barco, que embistió, a nuestra nave, es ocho veces, más pesado, todos los que conocen, bueno, ocho veces, como, que un gigante, de cien metros, de cien kilos, boxeador, agarre un niño, de ocho años, y lo golpee, o sea, un peso, total, la experticia, y la capacidad, de nuestros oficiales, y nuestro personal, permitió salvar, todo el material de guerra, las investigaciones, continúan, las autoridades, de Curaçao, en cumplimiento, de los compromisos, internacionales, deben hacer, la investigación, e informar, oficialmente, y tomar, las previsiones, porque fue un acto, de piratería, internacional, fue un acto, de piratería, internacional, y esto, pique, se extiende, esto va más allá, por eso digo, es un barco, de turistas, hay que ver, porque ningún barco, de turistas, los están aceptando, por el coronavirus, en ningún puerto, del mundo, y el barco, llegó directo, adentro del puerto, con ayuda, lo estacionaron, llevaba personal, que personal, que personal llevaba, o sería un barco, que estaba trasladando, mercenarios, para atacar, bases militares, en Venezuela, descargarlos, por ahí, en alta mar, uno se puede, preguntar mil cosas, en esta época, en que el imperialismo, ha enloquecido, para agredir a Venezuela, de manera multiforme, todos los días, uno puede, preguntarse, porque un barco, pacífico, debe, respetar, las leyes, de todos los países, en este caso, tenía que dirigirse, al puerto de Margarita, y allí, iba a recibir, todo el apoyo, si era un barco, de turistas, todo el apoyo, en un principio, para que ustedes vean, nuestros oficiales, nuestro Estado Mayor Superior, pensó, que era un barco, de estos que hay, en el mundo, barcos cruceros, que no lo quería, recibir nadie, y ya, yo di la orden, los reciben, y se les presta, atención de salud, y si tuvieran casos, positivos de coronavirus, se les atiende, con nuestros médicos, si hubiera sido, un caso pacífico, de un barco, de turistas, no tiene esta actitud, por eso, pedimos, la mayor colaboración, de las autoridades, marítimas, civiles, policiales, y militares, de Curazao, y vamos a mantener, la coordinación, y en 24 horas, van a ser modificados, por orden, quedado como comandante de jefe, todos los protocolos, para abordar, situaciones parecidas, en, las aguas venezolanas, todos los protocolos, todo, todo, ustedes ya saben, de qué se trata, bueno, quiero saludar, la propuesta, que ha hecho el presidente, de la asamblea nacional, de Venezuela, diputado Luis Parra, está circulando, un documento, oficial, del consejo de estado, y, yo manifiesto, totalmente de acuerdo, con la propuesta, del diputado Parra, de buscar, un acuerdo, humanitario, entre todas las fuerzas, políticas, sociales, económicas, y religiosas, de Venezuela, en un gran diálogo, nacional, un acuerdo, humanitario, que pase por la pandemia, y trascienda la pandemia, estoy de acuerdo, con la propuesta hecha, por la asamblea nacional, representada oficialmente, por su presidente, y estoy de acuerdo, y propongo, diputado Luis Parra, que usted sostenga, una reunión, con, el gabinete social, dirigido por la vicepresidenta, de inmediato, mañana, señora vicepresidenta, y podamos recoger, todas las propuestas, que trae la asamblea, nacional, a través del presidente, Luis Parra, para un plan inmediato, de atención social, escuchar, nosotros tenemos, múltiples, formas de protección, a través del carnet, de la patria, a través de los CLAP, pero como decía alguien, como decía el gobernador, Héctor Rodríguez, por mucho que hagamos, todavía no será suficiente, yo quiero hacer más, y estoy seguro, que hace falta hacer más, yo quiero que se escuche, en el gabinete, si usted acepta la invitación, aquí en el consejo de estado, diputado Luis Parra, para que sea escuchado usted, y los diputados, que usted tenga bien, invitar, para que traigan, todas sus propuestas, de un plan inmediato, de atención social, estoy de acuerdo, señora vicepresidenta, continúe su dirección, constitucional, por favor, muchísimas gracias presidente, vamos a, proceder, a dar lectura, de la resolución, adoptada, por el consejo de estado, es una propuesta, para, la consideración, de todos los integrantes, consejo de estado, frente a la pandemia global, que asola, a la humanidad, por la diseminación, de la infección, por el virus, covid diecinueve, el presidente, constitucional, de la república, bolivariana, de venezuela, Nicolás Maduro Moros, ha convocado, de manera urgente, al consejo de estado, que luego, de deliberar, acuerda, uno, el consejo de estado, así ha establecido, en sus alcances, en los artículos, doscientos cincuenta y uno, y doscientos cincuenta y dos, de nuestra constitución, se declara, en emergencia, y en sesión, permanente, para proporcionar, como órgano máximo, de consulta, de la república, sus aportes, para la atención, a nuestro pueblo, diseño de estrategia, y seguimiento, del combate, a la infección, y la prevención, de la pandemia, en Venezuela, dos, hacemos un llamado, perentorio, a todos los sectores, de la vida social, política, económica, y religiosa, del país, para que esta pandemia, sea enfrentada, en unión, y paz, nacional, haciendo votos, y apelando, a los más, altos valores, de solidaridad, disciplina, y fortaleza, que ha caracterizado, a lo largo de su historia, al noble, pueblo, de nuestra patria, tres, todos los habitantes, del planeta, somos víctimas, de la diseminación, de la infección, por COVID, 19, por eso, luce, como una muestra, de barbarie, inhumanidad, y desprovista, de todo sentido, de civilización, que el gobierno, de los Estados Unidos, de Norteamérica, persista, en sus aviesas, e ilegales, prácticas, de medidas coercitivas, llamadas, sanciones, contra todo, el pueblo, de Venezuela, incrementando, los obstáculos, que ya, son inherentes, al propio combate, contra la pandemia, y generando, indecibles, dificultades, en el esfuerzo, del Estado, venezolano, para acceder, a los recursos, que le pertenecen, para la adquisición, de alimentos, medicinas, y equipos, imprescindibles, para el combate, contra el COVID, 19. Por eso, nos unimos, al coro, de voces, del mundo entero, que exige, de manera, perentoria, se imponga, la decencia, y se declare, la moratoria, y el cese, inmediato, de todas las llamadas, sanciones, impuestas, de manera, unilateral, unilateral, por el gobierno, de Donald Trump, contra Venezuela. Cuatro, es urgente, que Venezuela, pueda acceder, a los recursos, que de manera, legal, le corresponden, y que le han sido, sustraídos, o bloqueados, por la acción, del gobierno, de Estados Unidos, contra nuestro país. Asimismo, exigimos, que Venezuela, reciba, el mismo trato, que el resto, de los países, del mundo, y de ese modo, utilice, los mecanismos, de auxilio, y ayuda humanitaria, a través, de los sistemas, financieros, multilaterales, hasta este momento, obstaculizados, de manera, directa, por el gobierno, de Donald Trump. Cinco, el Consejo de Estado, convoca, de inmediato, a los más, amplios sectores, de la vida nacional, para que se imponga, un diálogo, profundo, y fecundo, para que todos juntos, enfrentemos, y venzamos, a la terrible pandemia global, por la infección, por el COVID-19. Seis, asimismo, el Consejo de Estado, apoya el diálogo, entre sectores políticos, que propuso, el presidente de la República, Nicolás Maduro, que debe realizarse, por venezolanos, y entre venezolanos. Al mismo tiempo, apoyamos, que esa convocatoria, sea hecha, en la anunciatura, apostólica, como espacio, independiente, e imparcial, cónsono, para la realización, de estos encuentros. Siete, felicitamos, al pueblo de Venezuela, que con su profunda disciplina, y sentido, de solidaridad, y compasión, han implementado, medidas de cuarentena, cuidados, normas de protección, que son, junto a la acción oportuna, del Estado, las herramientas, fundamentales, con las que Venezuela, derrotará, esta terrible amenaza, contra todas, las mujeres, y hombres, del planeta. Se somete, entonces, a consideración, esta resolución, presidente. Bueno, aprobado, por consenso, ahora vamos a firmarlo. Para su firma. Correcto, vamos a firmarlo, mientras, yo despido, esta transmisión, quiero agradecer, a los presidentes, del poder legislativo, diputado Luis Parra, del poder judicial, magistrado, Michael Moreno, del poder, moral, y republicano, doctor, Uy Drogo, al representante, de gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, doctor, Héctor Rodríguez, gobernador de Miranda, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, general en jefe, almirante en jefe, y a usted, señora vicepresidenta, quien le toca, dirigir, este consejo de estado. El consejo de estado, ha decidido, por consenso, y unanimidad, declararse, en sesión, permanente, y en emergencia. Quiere decir, que el consejo de estado, se incorpora, a las deliberaciones, y a las propuestas, que se están dando, en la comisión presidencial, para la protección de la salud, para la protección social, y la protección económica, del pueblo de Venezuela. Vamos a dar paso, yo ratifico, mi llamado, aprobado, aquí en el consejo de estado, para un amplio, amplio diálogo nacional, político, económico, social, religioso, un amplio, diálogo nacional, que tenga distintos instrumentos, que tenga distintas iniciativas, y que permita, cohesionar, la unión nacional, la voluntad nacional, y todo el esfuerzo nacional, para avanzar, como un todo, para avanzar, en el desarrollo, de, las propuestas, que nos permitan, superar, el COVID-19, es muy importante, que lo hagamos, en el marco, de la constitucionalidad, del país, que lo hagamos, en democracia, en libertad, que lo hagamos, como lo estamos haciendo, con diálogo, con participación, con respeto, voy a proceder, a firmar, este acuerdo, por consenso, donde el Consejo de Estado, constitucional, basado en los artículos, 251, 252, se declara, en estado, de emergencia, y en sesión, permanente, aquí está, el acuerdo, de los poderes públicos, y del Consejo de Estado, funciona, el Consejo de Estado, en Venezuela, ha sido activado, el Consejo de Estado, constitucional de Venezuela, en democracia, en paz, en soberanía, y en plena independencia, de nuestro país, así, lo puedo declarar, vamos al diálogo, invito a todos los sectores, y espero tener, doctor Jorge Rodríguez, diputado, Luis Parra, esperamos tener, buenas noticias, en las próximas horas, y, en los próximos días, sobre, un diálogo, fecundo, con todos los sectores, políticos, para un gran acuerdo, humanitario, nacional, con el apoyo, de la comunidad, internacional, espero, tener, buenas noticias, y sé, que les estoy diciendo, ya son, más de las, nueve, y dieciocho, minutos, en esta transmisión, se dio la hora, de la oración, nacional, a las ocho, de la noche, pero yo quiero, compartir con ustedes, cinco oraciones, todos los presentes, somos grandes creyentes, en Dios, tenemos la oración, del sacerdote, católico, Javier Rojas, la oración, de la pastora, cristiana, evangélica, Omaira Camaripano, la oración, del pastor, cristiano, evangélico, Edgar Garbán, la oración, del sacerdote, católico, David Rojas, y la oración, del, Cheit, Omar, Kadouru, imán musulmán, de la asociación, del mundo islámico, de Venezuela, me despido con ustedes, con la palabra de Dios, con la unión espiritual, poderosa, y las bendiciones, de nuestro Dios, que viva Venezuela, que viva la paz, buenas noches, que Dios bendiga, a nuestra patria, gracias, muchas gracias.